Hace unos días experimenté con una misteriosa criatura, el guarden de sangre, y ahora todo mi servidor está plagado de ellos y están arrasando con todo, construcciones, mascotas y jugadores. En un intento desesperado para salvar nuestro servidor, Fran y yo huimos fuera de la ciudad para intentar buscar una cura. Pero para que entendáis bien esta historia, debemos remontarnos a una mañana en la que encontré unos objetos malditos para invocar al guarden de sangre. Vale gente, el Fran se acaba de hacer una casa al venir al server y me ha dicho que está por aquí. No puede ser esa, ¿verdad? Yo solo quería gastarle una broma a mi amigo Fran, pero resulta que estos seres gotean su propia sangre allá por donde van y van propagando su infección. Nuestro objetivo es encontrar algo que detenga esto y qué mejor sitio para investigar que el origen de todo. Vale, Fran, tras meses de investigación he conseguido desarrollar la currícula de sangre. La verdad es que está un poco locona ahora, no parece marcarme nada en general, pero esto debería de guiarnos hasta el origen de todo. Vamos a días, es nuestra única esperanza. Todo este tiempo que hemos estado investigando ha sido para esto. Vamos a salvar a nuestros amigos. Exacto, que habrá sido de ellos, tío. Tanto tiempo solos. Seguramente habrán muerto, pero habrá que despejar la ciudad para quedarnos con todas sus cosas. ¡Hey! A falta de porro solo puedo fumarme esto. ¿Qué cojones estaban haciendo estos dos? En nuestra cama. Pero hermano, pero esta gente, tío. Vale, el plan es el siguiente. Vamos a seguir la brújula y vamos a ver hasta dónde nos lleva, ¿ok? Entonces, ya nos vamos de nuestra casa. Echaré de menos, pero me tengo que llevar aún unas cosas. A ver, si quieres, cuando volvamos nos llevamos todo y ya está. Pero primero vamos a salvar al mundo. Y así es como yo y Fran acabábamos de embarcarnos en una de las aventuras más peligrosas y difíciles que hemos hecho hasta hoy. El lugar al que llegaríamos sería más letal que cualquier cosa que hayas visto antes en Minecraft. Y si no me crees, mira esto. ¡Me está siguiendo, Fran! ¿Se puede instalar con cosas? Tiene que ser por aquí, seguro. Yo ahí no bajo. Fran, hay que bajar. Estamos equipados, Fran. Somos prácticamente inmortales. Tenemos pociones, armaduras, armas. Mira qué rápido nos movemos cuando estamos en sigilo. Eso sirve para huir del guarden. Estamos preparados para esto, Fran. Está muy bien, pero... No sé yo si estoy muy en forma, ¿eh? Yo que llevo ahí un mesecito, ¿eh? Un mesecito y atrapado. Sí, sí. Sí, 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 sí. ¡Matiad! ¡No! ¡Que cae! ¡Que cae! Bueno, sigamos picando. La ciudad antigua debería estar por aquí. Y ahora vamos a hacer un TP mágico. Vale, Fran, sígueme. Estamos muy cerca, ¿eh? Míralo, Fran. Ahí está. ¿Y esto qué es? El punto cero. Es el rastro de sangre, Fran. Por aquí es. Seguro. Dios, tengo una fucking mierda, tío. Mierda. Vale, 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 Fran. Hay que ir en sigilo, ¿eh? Dios, tengo miedo. Está bien, está bien, está bien. Si no rompemos nada... Ah, es una de esas que teníamos en casa. Sí, sí, son formas de vida de skulk de sangre. Vale, yo creo que si acabamos por aquí, lejos de los detectores... Ten cuidado, Fran, 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 no. Ten cuidado, no vas a caerte. No voy a ver un agujero. Por si no hay nada, ¿eh? ¡Matías! ¿Qué? Matías, aquí. Mira. A ver, a ver, a ver. Hostia, sí, veo algo ahí, ¿eh? Vamos a abrir un poco. Hostia puta. Dios. Dios, todo lo que hay aquí. Vale, ahí sí que lo bajo, no me jodas. Esto es mucho más grande de lo que imaginaba. Esto que veis aquí es una ciudad antigua subterránea, pero no una cualquiera. Era una ciudad de sangre, o ese fue el nombre que le puse. Pero lo curioso es que además de ser enorme, escondía un secreto bastante turbio, que cuando nos lo encontramos nos rayamos mucho, la verdad. De momento nuestro plan era investigar para ver si encontrábamos algo que sirviese para combatir al guardia de sangre. Mira, esto es el portal, vamos a ver si podemos subir. ¿Subir a dónde? Aquí, al portal este. Aquí, mira. ¡Oh, Dios mío! Vale, este sitio es ridículamente grande. Hay casas. Son casas, ¿no? Fíjate. ¿Cómo hay casas? Parece como tiendecitas, ¿no? No lo sé, es literalmente una ciudad. Es una ciudad entera abandonada. A lo mejor es la ciudad a la que destruyeron antes que la nuestra. Tendría sentido porque está todo infectado de esas papas rojas. Las que echan. Vale, venga, vamos a bajar, vamos a bajar. Muy le gusta, tío, la güey, ¿eh? A ver si empezamos a la escalera. No, 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 no. ¡Hostia! Mierda. ¿Qué es eso? Mierda, quédate quieto. Vale, ¿cómo bajamos sin hacer ruido? Rezando. Escucho cosas, tío. Mira, tienen una bandera. Más fea que pegarle un pato. No sé qué hacer, ¿eh? Tenemos que encontrar algo, Fran. Algo hay que tengamos que encontrar. Alguna pista, algún utensilio. Un jarrón, ¿qué es esto? ¡Ay, Dios! Fran, sigue avanzando por el pasillo. Aquí, aquí, Fran, aquí. Mira, esto es un jarrón. No sé qué es. Ceniza. Vale, creo que acabo de romper el jarrón del abuelo o algo, tío. Porque he roto un jarrón y han salido cenizas, tío. Fran, mira, han muerto. Son sus cadáveres. Son los restos de la civilización que había aquí. Hostia, hasta las puertas tapiadas, tío. ¿Qué es esto? Fragmento de disco. Fran, esto es nuevo, ¿eh? Y es un disco rojo. ¿Eso para qué sirve? Son fragmentos de una grabación. Tenemos que encontrar al resto. A lo mejor es el secreto para salvar el mundo. Quizá es algún ruso explicando la receta mágica para salir de aquí, para salvar la humanidad. O la receta mágica para crearme tan fe... ¡Vamos! ¡Vamos! En cualquier caso, hay que encontrarlo. ¿Por qué no metes eso en mi radio, casera? Es que no, no. Plantemos que encontrar todas las piezas, crear el disco y entonces lo ponemos en tu radio. ¿Y qué? De la otra música, ¿eso qué era? Radio de música 123. Ah, es una canción, ¿no? Ponlo, ponlo, ponlo. Va, tío. Fragmentos para crear el disco mágico que nos permitirá descubrir cómo salvar a la humanidad. Eh, mira, aquí hay otro cofre. ¡Más fragmentos, Fran! ¿Cuántos quedan? No lo sé, tengo 10, pero no sé cuántos son. Hay un huevo por todas partes. A ver, Matías. ¿Qué pasa? Pues no pasa nada. Parece que se ha dado bastante chiring. ¿Sabes qué? Igual aquí no hay nadie, Matías. Es verdad. Píselo, están todos en... ¡Oh, oh! ¡Eso es verdad! ¡Fran! ¡Fran! ¿Qué hago? No lo sé. No sé dónde está. ¡Ah, está aquí, Fran! ¿Qué hago, qué hago, qué hago? Lo puedes despistar con la flecha, Fran. Si tiras una flecha para un sitio, se va para allá. ¿Ves? Sí, sí, funciona, funciona. ¡Ha funcionado, ha funcionado! ¿Dónde estás? ¡Sí! Estoy aquí, Fran, aquí. Abajo, fuera. Fuera, fuera de la casa. En el suelo. No se enterra, vamos. No se enterra ni del clima, tú. Me lo estoy llevando, eh. Me lo estoy llevando. Nada, ya está, ya está, ya está. Funcionado. Oh. Fran, ven. Fran, Fran, ven. Creo que se ha enterado de que es un engaño o algo. Veo, veo al bicho. ¿Tú dónde estás? Te veo. ¡Me está siguiendo, Fran! ¿Cómo se mata eso? ¿Cómo se mata? No tengo ni idea, Fran. Dispáralo o algo. Ya está. Oh, oh. ¿Se puede instalar con cosas? Sí. Sí, pero es que ya me tiré el puto alo cogido. Mátalo. Mátalo. Atácale, atácale. Me va a matar. ¿Qué pasa por donde estoy yo? Me va a matar, Fran. Me va a matar. Corre, Fran, corre. Fran, Fran, corre. Corre, 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 corre. Como venga por aquí se la lleva, eh. Fran, está viniendo. Fran, encéndelo. Fran, encéndelo. Sí, sí, sí. Yo quiero frente. ¡Corre! Matías, corre. ¡Dios! Fran, corre por aquí, por aquí. Sígueme. Sigue la luz, sigue la luz. Pero voy como drogado, ¿tú no? Claro, pero porque te he puesto poción de velocidad. Te la he tirado. ¡Hostia, toma esto! Si aparece un wall-in, te lo comes. Vale, hay que seguir buscando, eh. ¿Pero qué haces? Para, para. Lo he pulsado. Ha sido un impulso de... Un impulso de supervivencia. Un impulso de supervivencia. Hay que seguir explorando este sitio para encontrar más fragmentos del disco. Mira, ahí al fondo hay algo alto, ¿no? Hay una estructura ahí al fondo. ¡Joder con la trompeta! ¿Qué es esto, Matías? Parece que han hecho un ritual satánico. Ese es el demonio, tío. Ese es literalmente satán. A ver, voy a hacer una torre para ganar rollo visión y ver si hay algo que merezca la pena echar un vistazo. Otras cenizas, tú. La tía maricanda. Eh, aquí hay una casa. Sí, ¿verdad? Yo también la estoy viendo. Hay una casa con chimenea y todo. Quizás haya algún superviviente. Lo dudo, pero vamos a mirar. ¿Y esto, tío? ¿Con calderos de lava? ¿Con hornos? Me da a mí que el dueño de la casa está un poco tiesín, eh. Vamos a esa torre de ahí arriba, a ver si hay algo. ¿Por qué hay tantas lanzadas de diamante? Normal que se extinguieran. Son gil... Vaya perdida. Eh, más fragmentos, Frank. ¿En serio? ¿Dónde me coges? Sí, 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 los he cogido ya. Tenemos que tener cuidado, tío. Estamos liándola mucho, eh. Vale, ahora estoy viéndolo todo. Mierda, tío. Gracias. Vale, Frank, tenemos que ir al portal. Sígueme, Frank, sígueme, sígueme. Tenemos que ir al portal. En los portales de la ciudad antigua siempre hay como una especie de sala secreta de investigaciones. A lo mejor también hay una aquí. Y es el único sitio que se me ocurre en el que pueda haber algo útil. Bueno, ¿por qué no pasan estas cosas, tío? ¡Cositas! Sorprende, eh. Vale, Frank, sígueme. Por aquí tiene que haber algo, tío. Siempre había algo. Vale, Frank, tenemos que encontrar una entrada. Tenemos que encontrar la entrada al laboratorio que siempre hay en estos sitios. Ah, ¿está abierta la puerta? La entrada suele estar aquí, pero ahora no... Sí, bueno, sí, es un buen método de entrar, la verdad, sí. Hostia, puta. Uy, lo locura, eh. Frank, esto más que un laboratorio parece como el sitio en el que se refugiaron los pocos quedaban vivos antes de morir. ¿Qué es esto? Experimento 039. ¿Por qué no reacciona con la lana? ¿Qué coño es esto? ¿Cómo que por qué no reacciona con la lana? No lo sé, es lo que pone en el cartel. Aquí ha pasado algo, eh. Hostia, mira. Hostia. Haciendo experimentos con esto. Estaba intentando abrir un portal con esto. Oh, sí, tío. Lo estaban intentando meter en el portal o a lo mejor lo sacaron del portal. El sentido tiene que lo saquen de ese portal. Si en la otra dimensión no hay... Claro, no hay nada de eso. Eh, hay un libro. He descubierto algo muy importante. Después de muchos experimentos, finalmente puedo ver lo que pasa con el Warden. Cómo funciona, reacciona, huele, escucha. Ahora todo tiene sentido. Encontraré una manera de domar al Warden. ¿Domarlo? Y será nuestro arma más poderosa contra el... ¿Qué coño es esto? Como una palabra buguea. Ahora solo tengo que hacer mi prueba final antes de probar mi técnica. Algo me dice que no le salió muy bien. La prueba final no funcionó. Parece que me he dejado algo. ¿Cómo pudo ocurrir? Literalmente estudié todo sobre él. Tenemos que ir a nuestro búnker secreto. Si no sobrevivimos, tú... ¿Qué pasa ahí? Hola, ¿qué es esto? ¿Qué pasa ahí, tío? No sé, pero no me hace ni puta gracia. Han muerto todos, tío. ¡Eh! ¡Un superviviente! ¿Cómo? Las muertes propagan el virus. ¿Y este está vivo? ¿Qué es este? ¿Qué es este? ¿Está infectado a lo mejor o qué cojones? Hay que matarlo. ¿Tú crees? ¿Y si está infectado y es un super mega poderoso o algo? ¡Eh, tú! ¿Quién coño eres? ¿Qué hacemos con él? Me parece una muy buena idea. ¡Espera! ¡Espera! ¿Sabes qué es esto? ¿Tienes idea de qué es esto? ¿Eh? ¿Te suena de algo? Vamos, dime qué mierda hay que hacer con ello. Con que no, ¿eh? Pues entonces no me sirves de nada. Está infectado. Era lo mejor que podíamos hacer. Vale, Fran, tenemos que hacer algo con el disco. Es lo único que nos queda. ¡Hostia! ¿Lo has hecho? ¡Sí, mira! Hay que reproducirlo. El 5. ¿Qué coño? El portal está abierto. Por fin, quedamos un pequeño grupo de personas. Las cuales cruzaremos el portal. Los científicos han muerto. Queremos pocos. Y ya vamos, tenemos que encontrar a... Corre, 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 corre. ¡No! Oh, mierda. Vale, Fran, sígueme. Voy, tío. Estoy acojanado. ¿Qué coño? ¡Joder! ¡Mierda, Fran! ¿Y ese papo? Nos estaba a puto esperando. Tíaz, ¿qué hacemos? Tenemos que llegar a ese portal, Fran. Es la única esperanza. ¡Mierda, tío! Las notificaciones del móvil. ¡Nos han escuchado! ¡Joder, corre! ¡Nos ha jodido! ¡Corre, tío! Sabía que no era buena idea implementar WhatsApp en MyCab. Hay que llegar al portal. ¡Corre! ¡Es aquí! ¡Rápido! Es lo único que nos queda. A tomar por culo. Bueno, vídeo hecho. Va a cobrar. Bueno, vídeo. Y nada. La verdad es que súper contento porque me estoy plantando marihuana en mi jardín. ¡Franc! ¡Franc! ¿Estás bien, tío? ¡Hola! ¡Vaya p***o viaje, socio! ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, vaca! Creo que ha sido el portal ese, tío. Ahora mismo, la verdad es que con la resaca que llevo, creo que lo mejor que puedo hacer es... Tomando un cobatita. Hostia, el paso es muy normal. La verdad es que con esta resaca... ¡Un Blue Vodka! ¡Blue Vodka! ¡Blue Vodka! ¡Muerte instantánea! Tiene que ser el reino del que hablaban las escrituras de aquel científico. ¿Qué le hicimos? ¿Lo quemamos vivo o algo, no? Es que me ha dado como agnesia, tío, del portal. A mí sí que me ha dado agnesia, pero esto es la discoteca, ¿no? Sí, ¿no? Pero está vacío. Hay aquí un party. ¿Qué es esto, Frank? Esto, pues mira. Tú pon aquí el ojo y te detecta. Y... A lo mejor está relacionado con el origen de la enfermedad. No. Pues vámonos. Quizás sí se abre la puerta, Matías. A lo mejor es la única manera de escapar. Rompelo, rompelo. Y yo, y yo, y yo, y yo, y yo, y yo. Eh... La mano de la paja. Y yo. Mira, que hemos venido por aquí, que no es puertillo. Yo no sé si tú sabrás dónde se puede salir de aquí. ¿Puedes, por favor, curar el ébola de mi pueblo? A ver, chaval. ¡Hostia! Y yo. ¿Por qué se va? Adiós. ¡Ah! Adiós, tío. ¡Oh! Se ha caído, hermano. ¡Mátalo! ¡Acábalo! ¡Acaba con él! Y yo, ¿esto qué? La velada 3 y yo para allá. Bueno, la paja no lo hace un pijo. No, ¿verdad? Hay que darle en el ojo, creo. Es imposible. Hilde y cua, Matías. Mira, prende. ¡Toma! Tío, le hemos quitado poca vida. Este tío es Dios. Tengo una idea, Matías. Cuando abra la mano, yo pondré TNT. Y siempre tengo el TNT. El TNT, la resolución a la vida de otro. Hostia, que lo enciende él, tío. Lo enciende él y un punetazo. ¿Dónde está? Pero le ha hecho daño, eh. Le ha hecho daño, mira. ¡Ah, es verdad! ¡Eh! ¡Funciona, funciona, funciona! ¡Muere, bestia inmunda! ¡Eh, Frank, cuidado! ¡Frank, que te dispara! ¿Qué pasa? Ya no te acercas. Eres tímida. Está bien, bien tímido, eh. No sé qué está haciendo. Se va de la olla, eh. Está usando burbuja, Matías. ¡Friendly, friendly! ¡Friendly, burbuja! Yo también tengo burbujita. ¡Friendly! Burbujita, burbujita friendly. ¡Friendly, ahí! ¡Burbujita friendly! ¿Yo, yo? ¡Oh, oh! ¿Qué está pirando? ¿Cómo que se está pirando? Está abriendo un bosquete ahí. Se está pirando. ¡Se ha ido! ¿Se ha ido? ¡Hay que ir a por él! Quiere subir arriba y destruirlo todo. Está aquí. ¿Qué co... No, no, no. ¡Uy, qué le pasa, qué le pasa! ¡Oh! ¡Era una puta emboscada! Cuidado, Matías. Voy para allá, eh. ¡Oh, mi... ¡Medio corazón! Estoy fucking dead. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí. ¡Esta aquí! ¡Ah, no! ¡Mágica! ¡Hola! Me ha reventado aquí. Sí, tío, los pilares. ¡Oh! ¡Oh, ay! ¡Oh, ay! ¡Que me pica el... ¡Lase! A ver, huevón. Que ven sean los que... los que pelean. ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Oh, qué buena! ¡Hay que usar los pilares, tío! ¡Hay que usar los pilares! ¡Aquí, aquí, aquí! ¿Qué coño me está pasando? ¡Esto, Matías, vamos, drogados! ¡Me está hipnotizando! ¡Me está subiendo el cubata! ¡Le he metido tres flechazos, tú! ¡Estás jodísimo! ¡Devuélveme a mis amigos, payaso! ¡Oh, my God! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi! ¡Matías, matías, matías! ¡A morir, a morir, a morir! ¡Oh! ¡Atrementado! Tranquilo, Matías. ¡Fran, levántame! Tío, por favor, revíeme. ¡Estoy alucinando! ¡Me desangro! ¡Socorro! ¿Esto no me ha quedado del compa? ¡Es la cura! ¡La cura de el dengue! Tenemos dos opciones, Fran. Podemos usarlo para salvar el mundo o podemos usarlo para metérnoslo. Matías, el mundo en algún momento se va a acabar. El mundo está jodido. No somos los responsables, pero sí somos responsables de vivir nuestra vida plena y feliz, llena de experiencias, llena de... ¡Meterlo ya! Mira, Fran, observa lo que podemos hacer con esto. ¡Corre, Fran, ven, corre! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Con esto! ¡Eso! ¿Y yo? ¿Tú qué? Con esto salvaremos al mundo. ¡Mini mo, mini mo, mino! ¡Mira, puede volar, puede volar, puede volar! ¿Yo qué? ¡Podemos volar, chicos! ¡Nos vamos aquí! ¡Nos vamos al pasado! ¡Un tremendo veneno! ¡Que ven, por culo!